Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido, mi nombre es Matías Rodríguez y bienvenido a este video donde vamos a hablar acerca de la anatomía general de las vértebras. ¿Por qué digo de la anatomía general? Porque podemos ver características comunes de la vértebra. Nosotros sabemos, mira esta imagen acá que está muy buena, que la columna tiene tres partes principales que es la cervical, torácica y lumbar, si hablamos nosotros de vértebras, y cada vértebra de acuerdo a su región va a tener características particulares. Pero bueno, si querés saber esas características particulares tenés que ir a los videos que yo te los voy a dejar acá abajo acerca de columna cervical, columna torácica y columna lumbar. Nosotros vamos a ver la generalidad en este video que va a ser corto. Recuerda que nosotros estamos acá en esta serie donde estamos viendo todos estos videos. Nos encontramos acá el número quinto ahora, anatomía de las vértebras. Realmente va a estar muy bueno. Por cierto, me detengo acá para invitarte también a capacitarte gratuitamente de la anatomía como estamos viendo ahora, de fisiología, de todos los temas que quieras, entrenamiento. Capacitate gratuitamente. Te voy a dejar acá abajo un link para que te sumes a la comunidad PMR. Bueno, empecemos con la anatomía general de las vértebras. Vamos a ver, si me gustó mucho este dibujo de acá a la izquierda. ¿Por qué? Porque lo simplifica mucho a lo que es la vértebra. Vamos a ver que toda vértebra primero tiene esta región más grande, que lo vemos acá, más real una vértebra, es el cuerpo, el cuerpo vertebral. Justamente esta parte del cuerpo vertebral va a ser la que va a apoyar, bueno, ahí va a estar el disco intervertebral, que por cierto en eso vamos a hablar en el video siguiente, y ahí se va a apoyar una vértebra con otra forma, lo que es la columna. Entonces esta parte del cuerpo es importantísima, así es, la parte más plana podríamos decir. Luego, sigue, vamos a ver que está acá este como arco amarillo, este arco amarillo, y lo vamos a dividir en varias partes. Esta primera región la vamos a llamar pedículo. El pedículo justamente está entre el cuerpo vertebral y la apófisis articular, lo que es la inferior y la superior. ¿Bien? Porque acá tenemos esta parte que es superior y apófisis articular inferior. Entonces el pedículo va a estar entre estas partes. Luego, acá nosotros por ejemplo podemos ver el pedículo, lo señalamos, esta región que está entre medio de la apófisis articular superior e inferior. Bueno, esta apófisis articular superior vamos a ver que va a ser la que se va a conectar con la vértebra de arriba y con la vértebra de abajo. Por eso la apófisis auricular superior, ahí va justamente apoyar la vértebra superior y en la apófisis articular inferior con la vértebra inferior. Si no solamente el cuerpo apoya, sino esa apófisis y bueno, tiene características particulares de acuerdo a la región que está. Luego tenemos este acá, esta como media luna podríamos decir, que es la lámina. ¿Sí? La lámina la encontramos acá, la lámina vertebral. ¿Sí? Aquí y aquí vamos a ver la lámina. Y luego tenemos dos partes que son súper importantes, también cambian mucho de acuerdo a la zona, que sería la apófisis transversa. ¿Sí? Que son estas dos justamente apófisis que vemos aquí. ¿Sí? Apófisis transversa. Van a tener algo muy particular, por ejemplo, en las vértebras, lo que sería torácico. Ahí se van a unir justamente costillas también y va a formar la articulación. ¿Sí? Justamente con las costillas. Y luego tenemos acá la apófisis espinosa. ¿Sí? La apófisis espinosa que también. ¿Sí? Esta parte prominente que nosotros podemos tocar nuestra espalda. Si hay atrás vamos a sentir muchas de estas apófisis. Bueno, te quisiera mostrar estas otras imágenes que también están muy buenas. Fíjate, acá el cuerpo vertebral está bien marcado en azul. Esto es una vista superior, ¿no? Como si estamos viendo de arriba la vértebra. Bueno, esta acá particular, esta vértebra, ¿sí? Va siendo, sí, me parece que es la C7. ¿Por qué? Porque tiene esta parte triangular, ¿sí? Que sería el agujero vertebral. Que es característico, ¿no? De las vértebras cervicales. Pero tiene una apófisis espinosa muy prominente que no tiene las cervicales. Por eso la número 7 la tiene. Bueno, eso lo explicamos en vídeos anteriores. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, acá tenemos la apófisis transversa. Se ve bien. Fíjense, acá la apófisis transversa de una vista lateral, ¿sí? Como se alcanza a ver el cuerpo. Acá fíjense qué alto, ¿sí? Que uno lo puede ver. Bueno, esta faceta articular inferior, ¿sí? Lo que nosotros también llamamos apófisis inferior, ¿sí? Acá vamos a ver. Y la faceta articular superior. Que si nos fijamos justamente en lo que yo le decía que se apoya una vértebra con la otra, ¿sí? Bueno, esto sería un poquito acerca de la anatomía general de las vértebras. Como te dije, si querés saber más de parte por parte de la columna, anda en los vídeos de columna cervical, columna dorsal o torácica y columna lumbar. Ahí vas a ver toda la anatomía más precisa de cada vértebra. Nos vemos la próxima. Chau, chau.